Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Gol México. Las convocatorias de Gerardo Martino han traído múltiples peleas entre analistas del fútbol en México. O mejor dicho, una consigna en contra del entrenador, debido a que su percepción para elegir a los 26 jugadores que irán al Mundial es errónea. Pero como diría el mismo Fernando Hierro, en ningún país del mundo se puede estar a gusto con la lista final de su selección. En ese sentido, la mayoría de la prensa mexicana consideraba que Carlos Acevedo tenía que ir sí o sí al Mundial. Según David Feitelson, el arquero no fue tomado en cuenta por Martino, debido a que se confió más de la experiencia de Alfredo Talavera, Rodolfo Cota y Guillermo Ochoa. Mientras tanto, el arquero de la América habló de su entusiasmo por participar en lo que sería su quinto Mundial. Algo que muy pocos jugadores han logrado en la historia de los Mundiales, y que junto a Cristiano Ronaldo, Andrés Guardado y Lionel Messi, se inscribirán en tan exclusiva lista. Todos llamados a ir a la siguiente ronda. Grupo B, Inglaterra, que llega un poco cuestionado. Irán. ¿Quién no tiene ninguna opción? Que, bueno, quién sabe, Harold. No, no. Este, Gales no es un gran equipo. Estados Unidos juega bien, pero hay que verlo. O sea, le digo una cosa. A mí no me sorprendería que Irán se meta. No, no. No me sorprendería. No, no, maestro. No me sorprendería a Harold. No, hombre, aprenda. Harold ha aprendido como 10 sábados en los últimos turnos. Y no aprende. Como decía mi abuelo, no apueste. Mi abuelo decía, no apueste. Mi abuelo también me decía lo mismo, pero yo era un... Usted tenía que hacer lo que pasaba en esas fiestas de pueblo. Usted llegaba, hacía todo el alboroto y después decía, ¿y quién es aquí el que va a pelear? Y se perdía. Como Cantiblas. Como Cantiblas. Bueno, yo diría, en el grupo B, yo. Inglaterra y un puesto muy peleado entre Irán y Estados Unidos. Porque no le veo mucho a Gales. Pero bueno. No, no, para mí. Está parejo de grupos. Para mí, Inglaterra y Estados Unidos. Bueno, yo le hago esos paréntesis. Grupo C. Ahí está Argentina, está Arabia Saudita, está México y está Polonia. Bueno, Argentina, obviamente, llega a un favorito. Y el otro, uno pensaría que sea México. Sí, México. México es lo más lógico. Cuidado con México, porque México, todo este proceso previo no ha sido el México que uno esperaba. ¿Verdad? Dejaron fuera a la Ines. Llevo a la Ines. Llevo a la Ines. Sí, es que hizo una mala... No está jugando. En América Latina, en Centroamérica se dice la Ines. Yo soy un... Bueno, en México lo conocen como la Ines. Llevo a la Ines, que es muy buen extremo. Mucha técnica jovencita. Lástima, lástima. Pero sí es cierto, pasó por el Betis, no le fue bien y creo que se fue a Portugal y tampoco estaba jugando. En el Betis tuve una lesión, entonces, bueno, y al final Tata decidió no llevarlo. Entonces, es una lástima porque es un jugador joven, que a mí me gusta mucho, soy un jugador encarador. Pero eso se metió un gol, ¿verdad? Este es una eliminatoria, un gol. Luego está... Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.